¿Qué pasa, jugones? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a probar un juego que ya lo hemos probado, pero que acaba de sacar un nuevo juego dentro de ese juego lo que viene a ser un DLC pero no es un DLC cualquiera, es otro modo de juego, ¿vale? El juego, ¿vale? Se llama Apex Construct Ya lo hemos probado, hemos hecho vídeos, estuvimos en Estocolmo y hoy, aparte de jugar a esto, tenemos una sorpresa y es que para aquellos que os guste coleccionar, para aquellos que os gusten las cajas los vamos a regalar varios juegos de este juego pero en edición física, con la cajita y con todo Para ello, tenéis que estar pendientes de nuestro Discord y de nuestro Telegram ¿Vale? Los enlaces están en la descripción Meteros ahí, ¿vale? Y estar pendientes porque anunciaremos cómo podéis ganar este juego dentro de estas redes Dicho todo esto, el Apex Construct ya sabéis que es un juego que está para Play, Station VR para Vive, para todo, ¿vale? Lo hemos probado en casi todas las plataformas y hoy lo vamos a probar con Vive Pro, que no lo habíamos probado pero vamos a jugar a este nuevo juego Tenemos que entrar a un torneo, a una arena, ¿vale? Y tenemos que hacer la máxima puntuación con flecha y con arco Sabéis que el modo normal era rollo aventura y ahora estaréis diciendo, jugón, te enrollas muchísimo ¿Por qué no empiezas a jugar ya? Que ya tal, tal, tal Pero chicos, es que soy yo, es que tenéis que estar aquí conmigo ¿Os gusta jugar en virtual? ¿Os gusta este canal? Por favor, vamos a darle a este Apex Construct Vamos dentro y lo veis Vamos dentro, lo he dicho Muy bien, chicos, estamos aquí dentro Fijaros cómo mola las manos Una mano normal y otra robótica Chicos, esta es la arena que no hemos jugado nunca a esto, ¿vale? No lo he jugado y ahí tenemos la lista Está PSV, Frank, nuestro colega ¿Qué pasa, Frank? Y vamos a ver si le superamos, hombre Aunque no quedemos el primero Bueno, esos son puntuaciones muy altas No lo sabemos Vamos a darle ya a Star Y vamos a darle a jugar No sé lo que hay que hacer ¿Vale? Bueno, hay que disparar flechas, está claro Y habrá que dar a... ¡Dianas! ¡Ah, mira! Si damos en el centro nos dan más puntos Vale, eso no lo sabía Vale, y eso... La sensación de este juego es buenísima Os lo digo ya de antemano, ¿eh? Me encanta la sensación de disparar Con este arco está muy, muy burrada Vamos a empezar a dar a 50 Porque estoy aquí Y que venga a hablar, venga a hablar, venga a hablar Y no nos concentramos Con los que tenemos que estar concentrados Toma esos 50 puntacos Vale, nos quedan poco tiempo Y... Este de 100 Oh, o sea que tenemos un 100 también A ver, a ver, a ver, a ver A ver, best combo 11 39.000 ¿Dónde está la puntuación? ¿Dónde está la puntuación? A ver ¿Empiezo otra vez de nuevo? Ah, no, es otro sitio Hay que dar en el centro ¿Vale? Vale, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ahí ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde estáis? Bueno, 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 bueno Ahí Estamos subiendo La puntuación No sé cuánto es el récord Ah, bueno, bueno Que seguimos Que esto sigue Que esto no ha acabado Venga ¡Ey! ¡Te mueves! Vale Sigue subiendo Yo creo que están subiendo Los puntos anteriores Sube, sube, sube ¡Sube las manos pa' arriba! ¡Dale pa' abajo! ¡No! ¡Había fallado esa! ¡Wow! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Ey! Seguimos sumando puntos Mejor combo 33 Vale ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Ah! ¡No te muevas! ¡Ey! Esto me mola más, ¿eh? Me mola más Darle a los muñecos Que a las dianas Más estresante, claro ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Mira, chavales! ¡No está mal! Hemos llegado a la 10 Y es nuestra primera partida Nada más Así es que si jugamos otra Que la voy a jugar Tenemos que superarlo, ¿vale? Tenemos que superar esta No sé A ver hasta dónde llegamos A ver hasta dónde llegamos Darle ahí a like Y si os gusta esto Pues lo mismo Podéis llevaros un juego ¿Vale? Os podéis llevar este juego En formato físico Ese que os mola Y ahora concentrados, ¿vale? Ahora Estas tenemos que hacer 100 O sea, mínimo 50, ¿vale? Pero tenemos que Por supuesto las primeras Que son las fáciles 100, 100, 100 ahí Eso es Mucho mejor Esta ronda mierda esa La anterior Bueno, desde luego Esta puntuación ha sido mejor Que la otra Tenemos que superar los 100.000 Eso sería guay Eso son 10.000 Tenemos que superar 100.000 Va a ser chungo Pero vamos a por ello Venga, vamos, vamos, vamos Vamos Eso es Otra vez 100 Esa 50, mierda Buah, buenísima Vale Vamos bien Además Cuanto más rápido lo hagamos Más puntos Nos llevamos ¿Vale? Eso es como un multiplicador El tiempo No Que claro Como yo no sé Si vas a Te vas a mover ahí Como eso Que se mueven Sin decir nada Mierda Estoy cagando Lo han hecho mejor En la anterior Me duele el brazo No Dios Dale ya Hombre Madre mía Esto se complica Chicos Go, 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 go Marlon No me lo he hecho menos que antes 43.000 chicos Mientras que he hecho 45 la primera vez Esto no puede ser, hay que superar los 50.000 Chicos, me duele el brazo Estoy jodidillo Pero esto va por vosotros, o sea, tengo que superar Por favor, tengo que superar eso No he fallado ninguna en esta primera, chicos La cosa va bien, la cosa va bien No desaparezcan 69.000, 70.000 Eso es, sigue ahí subiendo, chavales Eso es, eso es, eso es Nos ponemos los sextos No está mal No está mal, no está mal Vale, se puede mejorar Pero eso os lo dejo a vosotros, vale, chicos Darle ahí a like Decidme que queréis que mejore esa puntuación Y lo haremos en otro vídeo Ya sabéis, recordad Discord, Telegram Para unirse, para conseguir este juego gratis ¡Feliz Navidad! Te puedes suscribir Y darle a me gusta Y si eres muy magente un comentario dejarás El Jucón Virtual Este es tu canal Y aquí en el día a día Te puedes suscribir ¡Gracias por ver Author!